Un niño está llorando en Belén Un niño está llorando en Belén De alegría no lo es De alegría no lo es Con tanta miseria aquí De alegría no lo es Con tanta miseria aquí De alegría no lo es Con tanta pobreza aquí De alegría no lo es Ese niño está sufriendo Ese niño está sufriendo Porque ya no trae regalo Al niño que está esperando Porque ya no trae regalo Al niño que está esperando Al niño que está esperando Al niño que está esperando El dios niño está llorando El dios niño está llorando Lo que tiene entre sus manos La miseria acariciando Lo que tiene entre sus manos La miseria acariciando La miseria acariciando La miseria acariciando Lo que necesita La miseria acariciando Más no trae regalo Música En el tiempo de mi infancia, en el tiempo de mi infancia, el niño Dios nos traía regalos en abundancia. El niño Dios nos traía regalos en abundancia, regalos en abundancia. Música Música Música